Willy, ¿tú eres...? Perdón, chapero también, porque chorreo también, chorreo también. Se dispone de todo. Cuéntame, ¿tú eres bueno para cocinar o no? La verdad, ¿hay que así la verdad? Sí, sí, sí. A vos sos. Te invito a que tome la posición. Adelante. Bueno, su competidora es una mujer de este porte. Se vino hace muchos años del Paraguay. Modelo, chica de programas de televisión, inteligente, microempresaria. Una emprendedora como la que más, damas y caballeros, la abuelita más joven y codiciada de Chile. Aquí está Ruth Gavarra. ¡Hola, hola! Pero qué pinta, Ruth. Hola, baby. Me gusta verla. Igualmente. ¿Cómo toqué? Espectacular. Oye, ¿tú conocías a Willy? Además. Pero, tú estás hecho un ángel, mírate tú. Ya le trigo todo. Hola, mi querida. ¿Qué tantos he visto? ¿Podría pasar un martir cártel? No, mejor que no. No, no. Déjalo. Ey, al toque te aprovecha, ¿eh? Ponte ahí nomás a mí que martir. Ya, mi amor. Usted es una mujer que sabe de cocina. Imagínate, estamos con cocina. Sí, la verdad que sí cocino desde super chica. Imagínate, somos cinco mujeres. Y no sé, mi mamá, que todas tenemos que aprender a cocinar. Sí, sí. Pero machista, machista. Sí, pero es que a cómo no hacen machistas y de puras mujeres, ¿por qué? Sí, aparte que me gusta, me gusta. ¿Ya? ¿Y cuál es tu especialidad? Eh, las carnes. Te ha dado lo mismo que elige, ¿no? Por favor, la damos. Pero, fíjate, caballero. ¿Qué hacemos? Elige tu campana. Y sacas el color de la talque de fieles. No le hagas caso. No le hagas caso. Por el fin. Bien. Muy bien. Te compinas bien. Me queda perfecto. Está de buen gusto. Por favor, pasen a sus tentaciones, porque ahora mismo vamos a empezar a trabajar. Primero, la parte donde ustedes van a acumular puntos. Sí. Atención. Esto se define por juegos. Y el primero de esta tarde se llama 120 segundos para ganar. Cada uno de estas preguntas, cuando es un acierto, les va a dar 5.000 puntos. Las manos a los costados. Vamos. Comenzamos en 3, 2, 1. Vegetales. El aceite de oliva se obtiene del mismo árbol desde donde salen las... Willy. Aceitunas. Correcto. Bien. Preparaciones. Si pensamos en Valencia y en arroz, tenemos... Arroz valenciano. Ruth. Ah, perdón. Correcto. Pero ahora entendí. Si le sacamos el agua a la leche, obtenemos... Willy. El agua... Suero. Incorrecto. Trivia. ¿Qué es lo que no hay que sacar con la mano del gato? ¿De qué? Con la mano del gato, ¿qué es lo que no hay que sacar, Willy? La castaña. Correcto. Preparaciones. Plato ligero al horno con bechamel y otros ingredientes más claras de huevo batidas a punto de nieve. Ay, no puché. Vas. Willy. Leche nevada. Incorrecto. Que no puché. Atención. Postres. Masa delgada de harina y huevo de forma circular que se come con manjar. Panqueque. Correcto. Preparaciones. ¿De qué está cubierto el sushi japonés llamado hosomaki? Oh, ah. Willy. De algas. Correcto. Siguiente. Países. ¿De dónde proviene el pan chipá? Willy. ¿Pan chipá? Chihuahua. No, el chihuahua es otro. Vamos. Marruecos. Incorrecto. Lácteos. Queso blanco, redondo, húmedo, blando. Ruth. Mozzarella. Incorrecto. Dulces. Por lo general, un pompón de chocolate suele tener... Avellana. Incorrecto. ¿Qué? Utensilios. Preparación de recipiente de forma semiesférica. Mucho y sin orejas. Willy. ¿Golador? Incorrecto. Pastelería. Si una torta tiene encima la figurita de una pareja de recién casados, es una... Ruth. De matrimonio. Una torta matrimonio. Correcto. Utensilios. ¿Con qué... Ay, se me fue el pudo. Es que no te escucho bien, Leito. Te juro que no te escucho bien. No me escuchas. Leo, te están escuchando. Estoy media sorda para eso. Más fuerte. ¿Tú crees? Oye. Te juro que no escuchaba bien. No te prometí. Entonces me perdí.